Saludos estimados alumnos, nos encontramos en nuestra última sesión y en esta oportunidad revisaremos un caso práctico de simulación con ProModel, básicamente analizando un caso de la teoría de colas. Un libro recomendado y que lo pueden encontrar ustedes en internet es el mencionado en esta diapositiva. Ahora, solamente acerquen el mouse a cualquiera de las zonas donde encuentren y podrán acceder al mismo. Hablemos un poco de la teoría de colas. En la teoría de colas se menciona que existe un elemento al cual se denomina unidad de servicio. La forma más básica, la unidad de servicio es aquella persona que realiza una atención en una cola, en un banco, por ejemplo. Un médico que está recibiendo pacientes. Un notario que está esperando firmar documentos. Como esta persona normalmente tiene una velocidad de atención más lenta de lo que pueden llegar los clientes, lo que se hace es formar una cola. Solo se tiene un cliente en atención y el resto hace o forma una cola. La cola se puede dar de diversas formas. Una cola de personas paradas esperando atención, una cola de personas sentadas, personas que han recibido un ticket y están dando vueltas por ahí. Entonces hay diversas formas de generar la cola. Cuando vemos el sistema entonces entendemos que hay una unidad de servicio con una persona en atención normalmente y la cola. Y cuando queremos evaluar la cantidad de personas en el sistema total, pues lo que hacemos es contar cuántas estaban en servicio y cuántas estaban en la cola. Cuando hablamos de los clientes, tenemos que establecer alguna manera, apoyados con la teoría de probabilidades, que nos permita definir con qué velocidad llegan estos clientes. Pero la velocidad no la entendemos como a qué tan rápido llegan, sino más bien cuántos clientes llegan a la cola por una unidad de tiempo. Al mismo tiempo, la teoría de colas establece que debemos medir la unidad de servicio. La unidad de servicio debería ser capaz de atender a estos clientes con una tasa determinada. Entonces para esto, para la tasa de llegada de los clientes, se aplica un símbolo griego, una letra griega, que es lambda. Mientras que para la unidad de servicio y su tasa de atención, se establece la letra mu. Lambda y mu son tasas, una para la llegada de clientes entonces, y otra para la unidad de servicio de la persona que está haciendo la tasa de servicio. El problema de colas consiste en emparejar apropiadamente la tasa de servicios con la tasa de llegadas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a apoyarnos con la teoría de probabilidades, y vamos a ver que hay ciertos casos en los cuales, aun cuando los clientes en promedio llegan en forma más lenta, que lo que atiende una persona, o sea, los clientes llegan a una tasa de 2 por hora, y el que atiende, atiende una tasa promedio de 1 por hora, lo que nos vamos a dar cuenta es que se forma una cola. Y se forma una cola porque las tasas no es exacta, o sea, no es un intervalo exacto de tiempo, en el cual llega un cliente tras otro, en la medida de tiempo que hemos establecido. Sino que como es un valor promedio, podrían llegar dos personas, casi inmediatamente una después de la otra, y de ahí esperar un tiempo mayor al que dice la tasa, hasta que venga el siguiente cliente. Entonces muchas veces se forma una cola, y de igual forma pasa con la persona que realiza la atención. Si bien tiene una tasa promedio de atención, una velocidad promedio de atención, con algunos clientes podría demorarse más o menos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos emparejar de forma apropiada estas dos tasas? Cuando hablamos de los clientes, debemos referirnos a cualquier unidad o entidad que llega, requiriendo la realización de un servicio o una transformación. Esos son los clientes. Y como tales, ya que podría ser que esperan ser transformados, o convertidos en algo más, o ensamblados, o simplemente recibir un servicio, o adquirir un producto, podríamos referirnos a personas, maquinaria, o partes de una maquinaria. ¿Y qué es la cola, o qué es la línea de espera? Pues básicamente es el número de clientes que esperan ser atendidos. Y normalmente, como decíamos al inicio, si bien el sistema incluye al cliente que está siendo atendido, la cola no. La cola solamente se refiere a quienes están esperando atención. El canal de servicio lo entendemos como la persona, o la entidad que está ejecutando el servicio para el cliente. Y normalmente lo vemos como un canal simple, cuando es una sola ventanilla de atención, una única ventanilla de atención, o puede ser multinivel. Caso de los bancos que pueden contar con más de un cajero, o de una faja de transmisión, que puede derivar a cualquiera de las tres máquinas en forma aleatoria, para que se siga el proceso con el producto. Ahora mencionemos los tipos de problemas, que permite trabajar la teoría de colas. Bueno, el tipo de problema es justamente el modelo de colas. Pero este va a variar de acuerdo a el tamaño de la población, que puede ser infinito o finito, y de acuerdo al número de canales. Si la población es infinita, podríamos atenderla con un único canal, y para eso estableceremos ciertos criterios y fórmulas de teoría de colas, o mediante múltiples canales. Cuatro cajeros, cinco cajeros. Cuando el tamaño de la población es finito, también podemos establecer lo mismo, cuántos canales van a atender, y modificaremos las fórmulas de manera que trabaje en base a una población finita, a una cantidad de personas determinadas, que son las únicas que podrían hacer la cola. Nosotros, para analizar este ejemplo, vamos a analizar el caso más básico. Dado que este no es un curso de teoría de colas, no vamos a andar en las fórmulas, ni en la teoría adicional que ya hemos mencionado. Pero sí vamos a plantear un modelo de colas para un caso de canal simple con población infinita. En este caso, lo que tenemos que entender en un canal simple, en un modelo de colas de este tipo, es que la probabilidad de hallar el sistema ocupado, o si queremos verlo de otra manera, cuál es el grado de utilización del sistema, lo definimos como la relación entre lambda versus mu. Entonces decimos, rho va a ser el factor de utilización, rho es la letra griega que representa ese cociente, lambda va a ser la tasa de llegada en unidades, que ya decíamos, la velocidad llega en los clientes, y mu la tasa de servicio en unidades. Algo curioso, es que estas ecuaciones que vamos a mencionar para la teoría de colas, van a ser válidas solo cuando lambda entre mu sea menor que 1. Ahora, deduzca usted qué pasaría si la tasa de llegadas llega a ser mayor que la tasa de servicio, y por qué no sería necesario definir fórmulas en ese caso. Para empezar, la probabilidad de que usted en cualquier momento encuentre el sistema vacío u ocioso, es decir, sin clientes en espera, sin clientes en atención inclusive, está dado por un valor que es 1 menos rho o 1 menos lambda entre mu. El número esperado de clientes en la cola está dado por la fórmula ahí indicada. El número esperado de clientes en todo el sistema, es decir, la cola más el servicio, está dado por otra fórmula, también ahí indicada. El tiempo esperado que un cliente pase en la cola, el tiempo promedio que un cliente pase en la cola, está dado por ese valor que ustedes ven ahí y adicionalmente tenemos el tiempo esperado de un cliente en todo el sistema, es decir, tanto en la cola como en la tensión. También se dan fórmulas para el número esperado de clientes en una cola no vacía, a veces que la cola no estuvo vacía, cuál fue el número de clientes y el tiempo esperado, el tiempo de espera promedio que tuvo una persona en la cola, a veces que la cola no estuvo vacía, es decir, excluyendo los casos de colas vacías, también tienen otra fórmula ahí. Estas fórmulas las brindamos con el afán de que usted cuando realice una simulación con ProModel pueda corroborar los valores que arroja ProModel versus los que darían las fórmulas de la teoría de colas. Algo que mencionábamos es que uno de los defectos de la simulación es aplicar un programa de simulación o utilizar un modelo de simulación en forma directa sin antes haber recurrido a la teoría previa. En este caso por razones didácticas vamos a plantear un modelo de simulación en base a un modelo que bien podría ser resuelto con únicamente la teoría que ustedes manejan de la teoría de colas o esta pequeña introducción que les brindamos. Solamente con fines didácticos y con el afán de que ustedes puedan validar el modelo que vamos a presentar y también adquirir cierta destreza básica respecto al uso de esta herramienta llamada ProModel. Antes de pasar a ProModel vamos a tratar de plantear un ejemplo o un caso en el cual se podría analizar y trabajar con la teoría de colas. En este ejemplo tenemos una fotocopiadora operada por secretarias y se ha encontrado que los documentos que se van a fotocopiar en esta oficina son variables en longitud. Algunos son de una página otros pueden ser de más de una o cien páginas inclusive. Entonces se encuentra que la tasa de servicio en esta máquina está aleatoriamente distribuida y aproximada a una distribución Poisson con una tasa de diez trabajos por hora. Es decir la máquina procesa alrededor de diez trabajos por hora. Por otro lado tenemos que los requerimientos de utilización son aleatorios. Los trabajos llegan a la máquina las personas llegan en este caso a la secretaria llegan con los trabajos a la máquina durante ocho horas de trabajo diario durante el tiempo de la jornada laboral que se ha establecido que son ocho horas pero con una tasa de aproximadamente cinco trabajos por hora. Entonces usted podría decir si los trabajos llegan o que se pueden realizar diez trabajos por hora pero estos llegan cinco por hora entonces lo que uno inmediatamente podría suponer es que no hay cola o no se va a formar cola pero recuerde que esto está basado en distribuciones de probabilidad aleatorios es decir no siempre o no en forma constante vamos a poder procesar los diez trabajos por hora. esa es la media que se determina a lo largo del tiempo y a medida que se han hecho diversos trabajos dentro del sistema se ha encontrado que en promedio se pueden procesar diez trabajos por hora sin embargo también en promedio esto llegan alrededor de cinco por hora. Entonces dice si el tiempo de la secretaria está valorizado en diez dólares la hora lo que usted tiene que hacer es determinar cuál es la utilidad del equipo cuál es el porcentaje de tiempo promedio que una llegada tiene que esperar cuál es el tiempo promedio que tiene un trabajo en el sistema es decir tanto en espera como durante el fotocopiado y cuál es el costo promedio ocasionado por esperar y hacer funcionar la máquina esto va a ser interesante porque nos va a hacer trabajar con las ecuaciones que vimos de la teoría de colas entonces tenemos como datos del problema la tasa de llegada de trabajos que serían cinco trabajos por hora y la tasa de atención que es de diez trabajos por hora asumimos que los trabajos que pueden llegar a esa fotocopiadora exceden a los cien por lo que lo podríamos proponer como una población infinita y es un canal simple pues solo hay una fotocopiadora en toda esa oficina empezamos a hacer los cálculos y tenemos que la tasa de utilización es cinco entre diez es decir cincuenta por ciento del tiempo entonces diríamos que la mitad del tiempo la máquina está ocupada procedemos a calcular cuál es el porcentaje de tiempo que una llegada tiene que esperar y lo calculamos justamente como el otro cincuenta por ciento es decir si el cincuenta por ciento de la máquina está ocupada pues justamente ese mismo cincuenta por ciento de tiempo es aquel que la llegada que cualquier trabajo que llegue tendrá que esperar porque estará ocupado justamente con ese mismo valor luego nos dicen calculemos el tiempo promedio en el sistema el tiempo promedio que un trabajo el tiempo promedio que transcurre cuando un trabajo llega tanto en la cola hasta que es atendido y luego se va todo ese tiempo que va desde que entra el sistema hasta que sale del sistema en este caso desde que hace la cola hasta que se retira de la fotocopiadora será 0.2 horas en promedio recuerde que estos valores son promedios no significa que van a ser establecidos para cualquier trabajo pero en promedio será 0.2 horas lo que tenemos como 12 minutos adicionalmente nos dicen cuál sería el costo esperado por esperar y hacer funcionar la máquina esta pregunta es interesante porque aquí lo único que tenemos como dato es que una trabajadora una secretaria gana 10 dólares por hora o cuesta 10 dólares por hora mejor dicho el tiempo de tenerla reservada es alrededor de 10 dólares por cada hora que está trabajando en esto recordemos también que esta persona es aquella que lleva los trabajos a la fotocopiadora tanto los lleva hace la cola o sea si la espera y luego saca la fotocopia dentro de la oficina podrían haber muchas secretarias pero dado que hay una sola fotocopiadora pues estas tendrán que hacer cola una tras otra hasta esperar que la fotocopiadora se desocupe y puedan procesar el trabajo entonces ¿cómo se hace el análisis para calcular este costo? nosotros sabemos que en este caso se procesan 5 trabajos por hora la tasa de llegada es de trabajos a la fotocopiadora es alrededor de 5 por hora 5 trabajos por hora entonces lo que hacemos es multiplicar esta cantidad de trabajos por hora por el número de horas que trabajamos al día que serían 8 horas por día esto adicionalmente lo multiplicamos por el tiempo promedio que transcurre en el sistema un trabajo que sería 0.2 horas y adicionalmente por la tasa que gana la secretaria por hora en este caso 10 dólares por hora multiplicando todo eso y eliminando los denominadores tendremos que el costo será de 80 dólares por día entonces en este caso mencionaremos que consideraciones debe tener un modelo de líneas de espera con población infinita y un solo canal a eso normalmente se representa como modelo MM1 porque sigue la notación Kendall en la cual M y M establecen las distribuciones que aplican para los tiempos de llegada y los tiempos de servicio que en este caso son el mismo M y M para cada uno de ellos que sería exponencial que más indica ese modelo para ser trabajado que al formarse una cola el primero que llega es el primero que se atiende es decir llega una persona esta persona hace una cola si esta existe se pone al final porque el que se está atendiendo es el primero que llegó e hizo la cola entonces es lo normal casi siempre en cualquier cola habitual que nosotros nos ubiquemos al final y esperemos atención en forma sucesiva hasta que lleguemos al punto hay colas que tienen una disciplina diferente la disciplina en la cola puede estar de diversos tipos en temas informáticos por ejemplo tenemos un objeto que se denomina pilas la pila tiene un comportamiento distinto que la cola la pila tiene una capacidad limitada para empezar y la pila normalmente se libera el último elemento que ingresó y bueno en este caso tenemos que la capacidad de clientes y la población que requiere la atención es infinita entonces en este caso y bajo el modelo anterior vamos a plantear un proceso automatizado de carga y descarga de piezas que también nos desarrolla el libro que recomendamos al inicio de esta clase llegan piezas de diferentes características en promedio cada 5 minutos siguen una distribución exponencial y la prensa que las procesa tarda alrededor de 4 minutos y su distribución también es exponencial por lo tanto ese trabajo podría ser tranquilamente desarrollado con la teoría de colas nos piden simular el proceso unos 100 días y es lo que vamos a hacer en este momento con ProModel entonces en este momento le pido a todos ustedes que por favor carguen el ProModel en sus máquinas y pausen este video hasta que lo tengan cargado con la pantalla con la pantalla de bienvenida este ProModel cabe indicar este caso de ProModel ha sido trabajado con la versión estudiantil por lo que no deberían tener ningún problema en realizar o en aplicar un caso similar cuando abrimos ProModel y creamos un nuevo modelo elegimos crear nuevo modelo podemos cambiar cierta información como por ejemplo el título del modelo la librería gráfica se va a utilizar usted puede intercambiar las librerías gráficas aquella que mejor se acomode al caso que usted quiere desarrollar hay una por ejemplo para casos de medicina u hospitales hay otros para casos de servicios las unidades con las que desea trabajar si son segundos minutos horas nosotros vamos a escoger unidades de tiempo en minutos y la distancia en metros una vez que usted ingrese esta información general le da ok y seguimos el primer paso va a ser habilitar las ubicaciones o como hoy se suele llamar las locaciones en otros libros en otras presentaciones usted va a encontrar que hacer referencia a las locaciones más que a las ubicaciones para esto vamos al menú Build y elegimos Locations una vez ahí nos aparecerá algo similar a esta pantalla y tendremos que empezar a indicar que ubicaciones deseamos establecer en esa parte superior usted va a poder indicar las ubicaciones que va a ingresar entonces que es lo que hacemos lo que vamos a hacer es en la barra gráfica hacer clic en el objeto más similar al que ustedes ven al lado derecho en Layout y una vez que le han hecho clic en este caso a la paleta lo que van a hacer en Layout es arrastrar es arrastrar y darle una dimensión similar a la que tienen proporcional digamos a la que tienen en este gráfico una vez que lo arrastren va a aparecer en Locations automáticamente con nombre Palette Capacidad 1 Unidades 1 de Test Ninguno y TimeStats TimeSeries el tipo de estadísticas que desean recopilar entonces agregamos un gráfico extendemos un tamaño y lo que hacemos a continuación será cambiar el nombre cambiamos el nombre de Palette por Fila cambiamos también la capacidad no le vamos a decir capacidad 1 sino le vamos a indicar capacidad infinita y en Notas le vamos a poner Fila o Almacén Temporal es decir esta paleta que ustedes han definido va a servir para nosotros como una cola una cola de capacidad infinita ahí se van a agrupar los elementos que van a esperar atención entonces modifiquen las propiedades y una vez que lo hayan hecho seguimos ahora algo que normalmente deseamos nosotros cuando definimos un objeto que va a servir como cola es poder ver gráficamente los elementos que van a hacer cola dentro de este recipiente o dentro de esta fila o línea de espera entonces si ustedes han definido un gráfico como la zona de espera y desean ver como los elementos van haciendo cola es decir se van ubicando en este en este elemento pues lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente desactivan la casilla que dice new porque si no estarían agregando una nueva ubicación y se ubican en ese punto de color rojo con una X blanca al centro hacen clic en él y hacen clic dentro del gráfico que habían colocado de la paleta entonces internamente lo que van a hacer es agregarle unos entity spots que es como le hice si no me equivoco pro model para poder definir de que en esos puntos se va a poder visualizar cualquier pieza que posteriormente se añada o llegue al sistema llegará una pieza se ubicará en un punto rojo la segunda pieza en otro punto rojo la tercera en el tercero y la cuarta en el cuarto no obstante ustedes han indicado que la capacidad es infinita al haber indicado que la capacidad es infinita no va a haber ningún problema en que se llenen de más valores sin embargo solamente podremos ver a los cuatro primeros que están en cola ahora lo que hacemos es añadir una segunda ubicación ya añadieron la cola o la fila ahora viene agregar una nueva entonces lo primero que hacemos es reactivar la casilla new para indicar que vamos a agregar algo nuevo y agregamos el gráfico que tenga como descripción break que es el que está ahí con ese símbolo y le cambiamos el nombre por prensa este gráfico lo alejamos un poco del anterior ubíquenlo al lado derecho un poco más lejos y le ponemos como notas prensa automática a ese también le agregamos un círculo rojo con la X blanca al centro un entity spot desactivando la ficha new para poder ver cuando las piezas estén en la prensa para que se pueda ver la pieza dentro de esta prensa y como ya no es una cola sino más bien es el objeto que va a realizar la labor vamos a cambiar la capacidad a 1 no va a ser infinito como en el caso anterior sino más bien va a permanecer en 1 porque automáticamente cuando ustedes lo activan ese nuevo elemento aparece con capacidad 1 esto va a indicar de que a la vez solamente va a poder procesar un elemento esta prensa el resultado que les debe quedar estimados alumnos es similar al que tienen en esta diapositiva en un lado tenemos el objeto inicial la paleta que agregamos que le pusimos el nombre de fila con sus cuatro puntos que van a indicar los elementos que van a ir llegando uno tras otro y al lado derecho la prensa con un solo elemento en su interior noten la línea punteada que indica que se está agregando un elemento justamente para ese objeto que será la entidad que va a ser procesada en ese momento las capacidades son diferentes la cola tiene capacidad infinita la prensa tiene capacidad de uno a la vez significa la cantidad que puede soportar en este caso es uno a la vez y la prensa porque tiene capacidad de uno a la vez porque una vez que procese uno recién ahí lo libera y podrá entrar otro como cualquier cajero o cualquier punto de tensión o cualquier sistema que ustedes conozcan de colas ahora pasamos a añadir las entidades para entender la entidad por un lado tenemos las ubicaciones las ubicaciones son aquellos puntos por los cuales van a pasar justamente las entidades en ese caso la entidad va a ser la pieza que va a pasar por cada ubicación en el proceso para crear una entidad lo que ustedes hacen es ir al menú build y eligen la opción entities y lo que hacemos es procedemos a añadir la entidad que va a trabajar dentro del sistema la entidad en este caso va a ser justamente una pieza para representar la pieza elegimos el objeto más elementar el rudimentario es el primero de la lista es el recuadro de color plomo ustedes lo añaden dándole doble clic y le cambian el nombre por pieza dejamos la velocidad tal y como está 50 metros por minuto las estadísticas series de tiempo también lo dejamos ahí y una vez con esa pieza pues procedemos a definir cuál va a ser la ruta que va a seguir la pieza dentro de este sistema recuerde que usted conoce o entiende que primero pasa la cola y luego pasa la prensa pero el computador en este caso aún no sabe cuál es la secuencia que se debe seguir entonces es lo que tenemos que indicar a continuación nosotros el tamaño del gráfico en este caso de la pieza va a poder ser modificado con esa barra de desplazamiento vertical que ven al costado del mismo gráfico ustedes van a poder aumentar el tamaño o disminuirlo esto como una recomendación en caso quieran aumentar el tamaño posteriormente de la entidad pieza ahora lo que tenemos que hacer es para empezar antes de definir la ruta a seguir primero cómo van a ser las llegadas o los arribos entonces nosotros vamos al menú build y elegimos la opción arrivals pero qué es lo que vamos a tener que indicar tenemos que indicar para empezar qué entidad es la que va a llegar la entidad que va a llegar va a ser la pieza entonces dentro de las opciones en el botón entidad elegimos justamente pieza en location indicamos a dónde llega esta entidad pieza entonces como primera primera parte como llegada inicial pues llegará a la fila con qué cantidad nosotros indicaremos la cantidad de uno a la vez uno por vez llega una pieza por vez y en ocurrencias indicamos que van a ser infinitas colocamos simplemente INF pero recuerden que nosotros habíamos definido que la frecuencia llegada era exponencial con media de 5 minutos es decir cada 5 minutos aproximadamente llegaba una pieza pero siguiendo una distribución exponencial con mayor probabilidad de que sea menos de 5 minutos y menor probabilidad de que sea más de 5 minutos entonces eso lo indicamos en frecuencia y como lo indicamos colocamos la letra minúscula entre paréntesis el valor 5 y separado por un espacio la unidad de tiempo en este caso los minutos min abreviado si quieren más información sobre qué distribuciones pueden ustedes utilizar consulten por favor el enlace que se presenta debajo que los llevará a una página de ayuda de ProModel con las distribuciones que soporta y cómo trabajar con ellas ya indicamos cómo llegan las piezas al sistema de simulación cómo llegan nuestro modelo cómo van a llegar ahora lo que nos falta es decir una vez que lleguen qué circuito o qué secuencia deben seguir entonces lo que hacemos es definir la lógica de la simulación y para esto vamos al menú Build y la opción Processing cuando ustedes hagan esto van a notar que aparecen dos ventanas una a la izquierda y otra a la derecha una que dice Process que indica qué va a ser la entidad en cada ubicación si va a tener que esperar si va a ser procesada si va a ser transformada por otra entidad por ejemplo es algo que podrían hacer en su trabajo final y en el Routing For indicar la salida que se genera y indicar a qué otra ubicación va a pasar a qué ruta va a seguir y la regla que va a definir esta lógica de movimiento si pasa inmediatamente si hay una espera si tiene que ir acompañado por cierta persona eso ustedes pueden definir en el Routing For entonces vamos a hacer el caso el ejemplo uno a uno para ver cómo completamos esta secuencia entonces la primera parte de la secuencia es que una vez que la pieza llegó al arribo pues la pieza llega a la fila y espera su turno es lo primero que tenemos que definir que la pieza llegue a la fila y empieza a formar una cola si es que no hay disponibilidad de ser atendido en ese momento cuando la prensa esté libre abandonará la fila y pasará a la nueva ubicación que llamaremos prensa como segundo paso la pieza llegará a la prensa donde se procesará por alrededor de cuatro minutos también sabemos que con la distribución exponencial y finalmente luego de eso abandonará la ubicación si abandona la ubicación que ya es la prensa pues diríamos que tiene que salir del sistema y ahí terminaría el circuito para este elemento para esta pieza recordemos que son varias piezas que van a ser procesadas a lo largo del día entonces ya tenemos identificado con el primer paso el primer paso es llegar a la fila esperar el turno y cuando veamos que la prensa esté libre pasamos a la prensa el segundo paso sería todo lo que llega a la prensa se procesa por cuatro minutos y luego de eso abandona la ubicación y se va a la salida del sistema entonces sabiendo esto vamos a proceder a ingresar los pasos en la parte de processing para entenderlo mejor entonces en la ventana process entendemos a donde llega la entidad indicamos donde llega la entidad y luego en routing hacia donde va como vemos ya se ha definido el primer paso todas las piezas que llegan a la fila no tienen ninguna operación no se indica ninguna operación y una vez que salen de la fila pasan a la prensa es lo que decimos en el routing decimos la pieza que estaba en la fila pasa a la prensa y que regla le aplicamos la regla que le sugiere mismo el primero que llega el primero que se atiende a first one entonces indicamos esa regla y la dejamos ahí ahora nos falta el siguiente paso que pasa con las piezas que llegan a la prensa en el segundo paso lo que haremos es primero añadir un nuevo proceso haciendo doble clic debajo del primero en la ventana process se ubican debajo de la línea que ingresaron le dan doble clic y van a añadir un nuevo proceso lo que van a indicar es que la pieza al llegar a la prensa deberá ser procesada con un tiempo exponencial con media de cuatro minutos para esto nosotros vamos a usar esa sección que dice operation que estaba vacía y vamos a poder ingresar ahí la espera de los cuatro minutos dado que no podemos indicarle que procese a la pieza dado que esto es un programa de simulación lo que podemos hacer es simular que debe esperar cuatro minutos en promedio siguiendo la distribución exponencial en el routing for deberíamos indicar que la prensa debe dirigirse a la salida del sistema la salida del sistema en cualquier modelo de ProModel se representa con exit entonces lo que hacemos en operation podemos indicar o llamar a las funciones de distribución disponibles e indicar que queremos un exponencial de cuatro minutos o simplemente directamente en operation sin necesidad de darle doble clic para entrar al constructor de la lógica o logic builder lo que hacemos es simplemente ingresar wait espacio e4 el 4 entre paréntesis y espacio min entonces le estamos diciendo que tiene que esperar alrededor de cuatro minutos en promedio siguiendo una distribución exponencial entonces debería quedarles a ustedes algo así están ingresando el segundo elemento la pieza está en la prensa debe esperar cuatro minutos wait e4 min y en el routing ustedes indicarán lo siguiente la pieza llega al destination exit o sea la salida con la regla first one entonces en el segundo paso la pieza llega a la prensa espera cuatro minutos y finalmente la pieza sale del sistema es lo que están indicando el routing cambia dependiendo cual elemento estén viendo en el proceso en este caso estamos viendo el segundo elemento por eso ha cambiado ahora lo que nos toca ya es ejecutar la simulación entonces aquí les hacen el recordatorio de que el cuadro routing muestra la ruta actual dependiendo del proceso en el cual se encuentren y que en la simulación debe indicar el tiempo en que será la ejecución en este caso serían 100 días como recomendación no olviden guardar el modelo por cualquier error y pueda caerse promodel guarden el modelo de manera que lo puedan abrir si es que existiera algún error para poder corregirlo también desde el punto donde se equivocaron no olviden si ya lo hablo si ya lo hablo en la misma 集 naturaleza Gracias. O también vamos a Simulation y elegimos Run, también es otra de las opciones. Cuando usted haga esto va a empezar a observar que la pantalla de ProModel empieza a variar y las piezas empiezan a llegar a la fila y de la fila pasan a la prensa. Irán llegando con cierta frecuencia e irán saliendo también del sistema. La salida del sistema no es representada en forma gráfica por lo que simplemente las piezas desaparecerán de la prensa y eso entenderíamos que es la salida del sistema. Usted podrá encontrar también que hay una barra de desplazamiento que se forma al momento de la simulación. Esa barra va a permitir que ustedes aceleren o desaceleren la simulación. Recuerde que tenemos que simular 100 días, entonces tendrá que esperar a que terminen los 100 días exactamente de simulación. Una vez finalizados los 100 días, imaginando que eso trabaja a las 24 horas, o sea a las 2400 horas de simulación, les va a decir si ustedes desean ver los resultados. Ustedes van a elegir que sí y les presentará estos cuadros. En estos cuadros ustedes pueden ver información general de la simulación, luego verán que hay unas pestañas Locations, Locations State Multi, Locations State Single, Entity Activity y Entity States. Por ver un caso, veamos la ficha Locations. En la ficha Locations nos podrá brindar cierta información de cuál fue el grado de utilización de la prensa, por ejemplo. Aquí me dice que es alrededor del 79.28%, o sea casi 80%. Cuál fue el contenido actual, cuál fue el contenido máximo que tuvo, en este caso siempre es uno. Y para la fila también, en la fila yo puedo ver que el contenido máximo fue de 41 elementos. Y el contenido actual, o sea al momento de la simulación, al momento que terminaba la simulación, era de 2. Pero también me dice el contenido promedio. La fila tuvo un promedio de 3 elementos en cola, es lo que me indica ahí. Cuál fue el tiempo promedio por entrada, cuál fue el tiempo promedio que invirtió. Está la capacidad, en este caso la capacidad infinita, y la pone como 999.999, el valor máximo que puede soportar. ¿Y cuántos fueron los elementos procesados? En este caso fueron 28.524 que entraron al sistema, de los cuales en prensa fueron procesados 28.522. Los 28.522 fueron procesados por la prensa, eso significa que quedaron 12 en la fila. Es por eso que tenemos el contenido actual de la fila en 2, es decir al final de la simulación, quedaron justamente 2 que estaban por ser procesados. Entonces decíamos que habíamos hecho un caso muy simple para poder compararlo con la teoría de colas. Para ver que tan acertado es este programa de simulación, ya que hemos indicado tiempos exponenciales. Entonces tenemos que según la teoría de colas, el promedio de clientes en el sistema es de 4 piezas. El promedio de clientes en la fila es de 3.2 piezas. El tiempo promedio de permanencia del sistema es de 20 minutos. El tiempo promedio de la cola resulta de 16 minutos. Y el porcentaje de utilización de la prensa es de 80%. Todo esto ustedes lo pueden calcular utilizando las fórmulas de la teoría de colas que brindamos en la diapositiva anterior. Ahora veamos como estos valores se comparan con los resultados de la simulación. Recuerda que la simulación se realiza en forma automática y debería darme resultados en cierta manera aproximados a los que yo obtuve con la teoría de colas. Si vemos entonces, el promedio de clientes en el sistema sería el promedio de clientes en la fila más el promedio de clientes en la prensa. Si sumamos ambos valores me sale 3.83 un valor cercano a 4. Luego hacemos un cálculo de cuál es el promedio de clientes en la cola o en la fila en este caso. Y me sale 3.04 también valor cercano a 3.2. El tiempo promedio de permanencia en el sistema me sale calculando el promedio de tiempo en la fila más el tiempo promedio de la prensa. 15.36 más 4 es 19.36 minutos. Entonces, ese tiempo promedio es justamente el que se acerca al tiempo promedio de permanencia en todo el sistema. Calculamos el tiempo promedio en la cola, nos salió con la teoría de colas 16 minutos, lo comparamos con lo que nos dice la tabla 15.36, también un valor cercano. Y finalmente el porcentaje de utilización de la prensa que según fórmula es 80%, si ustedes ven en la tabla de resultados sale 79.28. Entonces de esta manera estaríamos validando el modelo con las fórmulas de la teoría de colas. Y de esta manera validando también el producto, promodel como tal, vemos que nos da resultados muy cercanos a lo que nos brinda la teoría de colas. Para casos más complejos, las fórmulas de teoría de colas se vuelven también más difíciles de utilizar. Entonces es en esos casos que nosotros podemos ya ir directo a la simulación y obviar la parte de teoría de colas por la complejidad o la dificultad que nos tomaría, o el esfuerzo computacional que tomaría si es que tuviéramos nosotros que desarrollar ya sea una hoja de cálculo, o un programa específico para esta simulación. Bien jóvenes, hemos llegado al final de nuestro curso. Nosotros o ustedes esperarían una presentación adicional para la semana 15, pero no vamos a considerar esta presentación final, salvo un video motivacional que ustedes lo van a poder tener disponible para la semana 15. Y como sugerencia, le aconsejo, revise los documentos en los cuales se especifican las consideraciones para el trabajo final. El trabajo final incluye un modelo en promodel o cualquier otro que su docente les indique como opción alternativa, en caso no quieran o no dispongan de información para hacer el trabajo en promodel. El 90% de los estudiantes hacen el trabajo en promodel, por lo que las recomendaciones que hago es, sigan las pautas de esta presentación y adicionalmente revisen la guía del estudiante, así como la pauta de aprendizaje vinculada a la semana 15, que indica básicamente explorar o cómo explorar algunas de las funciones adicionales de promodel, mediante la revisión de ejemplos que el producto mismo distribuye. Es una de las maneras más interesantes de ver toda la capacidad de promodel y lo que ustedes pueden construir. Recuerden que el trabajo final normalmente consiste en validar una situación y presentar una mejora. Entonces, no basta con representar un sistema, sino también proponer una mejora de dicho sistema, ver si se puede minimizar el tiempo de espera en la cola, ver si se puede mejorar mediante el cambio de algún parámetro, o mediante la añadidura de un nuevo servidor, por ejemplo. Entonces, hemos llegado al final del curso, la semana 15, la semana de exposiciones, y no se añade ningún contenido teórico adicional, salvo el que indica la pauta de aprendizaje para la semana 15. Bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes, estimados alumnos. Espero nos podamos ver en otra asignatura posteriormente. Gracias. Gracias.